¡Dale viejo! ¡Vamos! ¡Ven a pie! ¡Ven a pie! ¡Ven a pie! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store Y compartir tu talento en todas partes del mundo promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros solo aquí en Fútbol Connect ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sacalo, sacalo! ¡Despiente, dale que no terminó! ¡Date ahora, date ahora! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo, sacalo! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida Play Store o App Store Y compartir tu talento en todas partes del mundo Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas Tus mayores logros Solo aquí en Fútbol Connect Fútbol Connect en tu tienda digital